¿Sabía usted que la melatonina fortalece el sistema inmunológico y podría prevenir y ser útil en el tratamiento del cáncer? Numerosos científicos afirman que la melatonina podría beneficiar a los pacientes oncológicos porque potencia el sistema inmune y protege de los peligrosos agentes oxidantes y además contribuye a resguardar al organismo de los efectos nocivos de la quimioterapia. También se sabe que posee capacidad antiinflamatoria y antiangiogénica. Pídalo ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y lo enviaremos a todo el país. Retrase el envejecimiento, mejore su sistema inmunológico, combata el insomnio y proteja su cerebro de la oxidación y la muerte celular con melatonina FUNAT. ¡Gracias!